Música 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 Matangita nika Mogeko ya la seta magotai Tanto tite hileta magotai Motagoni ya la seta chapai Modongwa ya la seta mani Motele mandi ya la seta maki Bresa si marito amai Monatambetane siaruligoi Bresa, bresa, bresa Bresa si anamenidane jei Bresa si adilha jesus Bresa si a pekiregitoi Motele mandi ya la seta magotai 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 Bresa, bresa, bresa Bresa si anamenidane jei Bresa si anamenidane jei Motele mandi ya la seta magotai 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.